Un saludo cariñoso a todos los pelarquinos, un gusto estar acá en su pueblo constatando cuáles son las necesidades y las aspiraciones que tiene esta comunidad para el próximo periodo de gobierno. Vamos a trabajar duro para satisfacer esas necesidades. Muchas gracias por recibirme en sus casas, espero contar con su apoyo el 30 de junio en las primarias de la coalición por el tema. Gracias.